Fue un honor haber sido parte del gobierno de Iván Duque, asumiendo con responsabilidad, compatriotismo, entrega y convicción el rol como consejera presidencial para la niñez y la adolescencia. Atesoro el ejemplo, las enseñanzas, los consejos, el equilibrio, las palabras oportunas y la sabiduría del presidente Duque. Fuimos un equipo en territorio que con trabajo incansable, comprometido y de actuar, logramos ser el gobierno con la mayor tasa de cumplimiento. Un gobierno en donde fue protagonista la inversión en la infancia y la adolescencia para tener atenciones integrales, desarrollar habilidades, fortalecer vínculos familiares y superar cualquier forma de violencia como el camino para transformar a Colombia. Con políticas públicas, trazamos el curso de vida para garantizar su protección y su desarrollo integral. Con este marco, nos concentramos en fortalecer los entornos como el hogar para prevenir todo tipo de violencias, devolviéndoles a las familias el respeto, el diálogo y los límites. Asimismo, la nutrición también fue protagonista, dejando los cimientos para que la vida de los niños no se apague por causas de la desnutrición. Con orgullo, fuimos un gobierno que se desplegó en las regiones para lograr una verdadera articulación nación-territorio. Un claro ejemplo es LUNA, la red de tejido social que ha conectado al país bajo la causa común de salvaguardar a la niñez y la adolescencia a lo largo y ancho del país. Gracias al liderazgo voluntario, el sentido social, la humanidad y el corazón de una mujer extraordinaria, María Juliana Ruiz Sandoval, primera dama de la nación. El verdadero significado de servir lo viví día a día, con dos líderes admirables y unos coequiperos valerosos con los que construimos país. Mi gratitud infinita.